Vamos a realizar nuestra reunión número 153 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana desde que iniciamos nosotros las gestiones. Quiero aprovechar para mencionar que hoy día es cumpleaños de nuestra Secretaria General de Consejo que está haciendo su ingreso. A propósito, ha esperado entrar en estos momentos, vamos a saludarla, feliz día, doctora. Gracias. No vamos a revelar edades ni nada de esas cosas, le deseamos lo mejor. Bien, entonces, dicho esto y antes de pasar la lista, también debemos mencionar que se encuentra en la sala el doctor Raúl Antonio Solís, que es representante del Ministerio Público, fiscal. Él va a incorporarse desde hoy al comité y desde la próxima semana le tomaremos su juramento para que formalmente quede debidamente incorporado al mismo comité. Dicho esto, vamos a proceder a pasar la lista del caso. Gerente municipal, el doctor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señora Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, segundo Piero Lapadilla. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP, José Urbano Vila. Presente. Jefe de Departamento de Turismo Lima Sur, comandante PNP, Manuel Molfino Ramos. Presente. Jefe de Departamento de Tránsito Zona Lima Sur 1, en representación del comandante PNP, Alberto Montaldo Alegría Mayor Gregory Silva Alvarado. Presente. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, comandante PNP, Emilio Valverde Morales. Presente. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Jorge Barrante Zambrano. Presente. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, Capitán PNP, Delia Benítez Castañeda. Presente. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, en representación del Teniente Brigadier Guillermo Muñoz Tipiani, Subteniente Carlos Herrera. Presente. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Barrera Sarabia. Presente. Representante del Ministerio Público, doctor Raúl Antonio Solís Benítez. Presente. Presente. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Presente. Presente. Presidenta de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07, doctora Gloria de los Ríos Orellana. Al coron, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Con el coron reglamentario damos por instalada la sesión y le damos a dar el uso de la palabra al señor Secretario Técnico del CODICEC, el coronel Augusto Vega García. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos siguen por Miratv. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. De la idea ganadora del concurso Innova Miraflores, organizado por la Municipalidad de Miraflores, nace Fuerzas Integradas para la Seguridad Ciudadana, un proyecto que tiene el objetivo de integrar y centralizar las fuerzas en la Central de Emergencias Alerta Miraflores, del área de fiscalización, movilidad urbana, defensa civil, personal paramédico, bomberos y la Policía Nacional del Perú, contando con el apoyo de las áreas en mención de manera presencial en la instalación de la central. Gracias al apoyo de las áreas e instituciones comprometidas en pro de la seguridad, ya se encuentra implementada la plataforma integrada en las instalaciones conformadas por seis módulos de trabajo que cuentan con equipos de comunicación como son radios tetras y equipos de cómputo con acceso a internet. La presencia de estas fuerzas integradas no sólo ayudará en las comunicaciones de manera directa con las áreas a las que pertenecen, sino que lograremos agilizar la resolución de los hechos y atender en forma inmediata los requerimientos vecinales. Asimismo, quiero informar que la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo está invitando a la Municipal de Miraflores al primer congreso regional de seguridad ciudadana que se dará a cabo el día 5 de abril en las instalaciones del hotel Casa Andina de la ciudad de Chiclayo, evento en que participaremos con el tema Miraflores 360 grados, todos juntos por la seguridad ciudadana. Durante la presente temporada de verano, los salvavidas de la Municipal de Miraflores han rescatado a 52 personas que han estado en peligro de ahogarse y se han atendido 16 emergencias médicas. Eso es todo lo que tengo por informar por el momento, señor alcalde. Bien, entonces tenemos a todas las personas que van a estar integrando parte de la central de alerta Miraflores debidamente invitados, notificados de esta situación. Correcto, ya están incorporados a la central, los seis módulos están funcionando en estos momentos y tenemos un conjunto ahí de atención de crisis, digamos así, en cualquier momento para que cada uno accione dentro de su área de responsabilidad. Muy bien, muchas gracias. Hay un tema que no se ha tocado, que creo que es un tema pendiente, teníamos una representante del Poder Judicial que no ha estado viniendo. Por lo que entiendo, la representante ha manifestado su poca voluntad, tanto físicamente al no aparecer por acá como en algún comentario. Nosotros no tenemos un reglamento establecido, lo estamos de alguna manera haciendo al caminar con estas sesiones, pero me gustaría que como parte del compromiso, si las personas no vienen justificadamente durante tres reuniones, podamos tomar la decisión de apartar a las personas que no han venido y pedir su cambio en todo caso o su remoción. Como quiera que la jueza de paz hace ya más de un mes que no asiste, me gustaría pedir el consenso de la mesa como para pedir su remoción a la respectiva jurisdicción de la jueza de paz. Entonces, mi petición va a ser para votar esta situación y aquellos miembros que puedan de alguna manera querer acompañar esta petición, voy a pedir que se sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Estamos pidiendo... ¿Hay alguna abstención? Sí. Disculpe, buenos días. No recuerdo en estos momentos el procedimiento, pero creo que la ley con respecto al CODISEC establece un procedimiento para estos casos. Creo que, no sé si alguien o a través de los comisarios nos podemos, o el secretario técnico nos puede informar más al detalle. Le soy sincero, no recuerdo. Para de una u otra manera no incurrir de repente en una arbitrariedad, para ver cuál es el procedimiento en el caso de incumplimiento. Si más no me equivoco, hay que comunicar nosotros a sus superiores o cosas por el estilo. Por eso, eso es lo que estamos justamente votando. Que como no viene, que tomemos la decisión de pedir que no sea más parte del comité y comunicarlo a sus superiores, al estamiento que la nombró. Porque aquí hay un trabajo de voluntad, hay un trabajo de esfuerzo, hay un trabajo de cariño por lo que se está haciendo. Aquel que no quiere venir, no merece tener el título del trabajo, las virtudes que se logren en función al trabajo de este comité. Yo estoy seguro que el día de mañana, como ha pasado con muchos de los oficiales que los han precedido ustedes, ellos han recibido felicitaciones de parte de este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, de parte de la comunidad, y esas cosas se han puesto en sus legajos. Pero creo que no es justo que, habiendo por lo menos una persona que no está viniendo, que no ha tomado con certeza este compromiso, el día de mañana, de pronto, por formalmente permanecer en el comité, tenga un reconocimiento que no le corresponde. Entonces, por ese tipo de cosas es que se propone lo que se propone. Le vamos a dar el uso de la palabra al señor Secretario Técnico, y después veremos el tema de la votación. Gracias, señora Cárdenas. Solamente para aclarar el tema, la Ley 27.933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, y su reglamento, en su artículo 16 y 24 respectivamente, establece claramente, va la redundancia, la obligatoriedad de que el Poder Judicial acredite un representante ante el Comité de Seguridad Ciudadana. Lo establece el artículo 16 de la ley y el artículo 24, que es la reglamentación. Entonces, la ley es de cumplimiento obligatorio de todo ciudadano en su contenido y en lo que indica el articulado correspondiente que he mencionado. Entonces, yo creo que es válida la propuesta que está haciendo usted, señor Alcalde, con relación a que haya una unanimidad del Comité para tomar las medidas y dar cuenta a su superior jerárquico de la situación que está sucediendo. Bien, muchas gracias. Está pidiendo como un tema previo el señor Carrera. Muy buenas tardes, señor Alcalde, miembro del Comité. Me creo haber escuchado que la representante que estamos por votar ahora, de repente por su carga procesal, por su carga de trabajo, se le es imposible asistir, por eso es que ella no viene, o sea, no tiene cómo asistir. No es que nosotros querramos sacarla o tomar alguna decisión, no. Ella también ha manifestado verbalmente, no puede, hay que comprender también. Acá nadie quiere sacarla, sino que lamentablemente es así. Esa era una cosita para aclarar un poco el panorama. Bien, yo sería menos diplomático en mi afirmación. Yo pienso que a la jueza de paz, ella no tiene el interés suficiente, porque ni siquiera se ha comunicado formalmente por escrito en ese sentido. ¿Hay alguna carta en ese sentido, señor Secretario Técnico? No, doctor, más bien son documentos que nosotros hemos derivado a la jueza de paz en dos oportunidades, haciéndole conocer la situación, invitándola a que participe al Comité dos veces, dos cartas por escrito. Yo he ido personalmente a hablar con ella, y como usted dice, no tiene la intención de participar. Correcto, y el señor gerente municipal también le ha escrito por encargo mío para pedirle que se incorpore y que participe. Entonces, esto es como un cesto de manzanas. Si hay una manzana que no está en buen estado, esto no puede traer consecuencias para el resto del cesto. Entonces, dichas estas cosas, vamos otra vez a proceder a votar para enviar, decidir que la jueza de paz, al no haber mostrado interés, no forme parte del comité, y hacérselo saber a su estamento para que nombren a una nueva persona y que pueda suplir este vacío. Aquellos miembros que quieran secundar esta propuesta, si no hace expresarlo, levantando la mano. Bueno, se ha votado por unanimidad, muchísimas gracias. Entonces, ese es un tema que vamos a proceder nosotros a comunicar al estamento pertinente. Muy bien, algún otro informe en mesa, abierta y libremente, se da el uso de la palabra. Dicho, señora Carmela Segovia de Valencia. Adelante, por favor. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, señores representantes del Codicex. Para informarle, señor alcalde, que gracias al apoyo del comisario de Miraflores, tuvimos ayer la presencia del comandante de tránsito, Alberto Montalvo. La reunión ha sido bastante fructífera. Los vecinos le han agradecido de una manera muy especial su presencia. El comandante ha llevado también a su personal. Han dado una pequeña charla sobre tránsito y seguridad vial. A su vez, también invitó a los asistentes que manifestaran su preocupación, sus requerimientos y también dieron ellos sugerencias y alternativas de solución. Creo que en ese aspecto estamos avanzando, que no solo ahora nos quejamos de todo, sino también que aportamos, damos sugerencias y alternativas de solución. Tan es así que en la reunión de ayer, voy a hacer llegar yo por escrito las sugerencias y alternativas para que tengan conocimiento en seguridad ciudadana, que dieron los vecinos. Y él también aclaró el comandante de tránsito. Y la gente recién se está dando cuenta, creo, de que no es la policía, porque decían, ¿no? La comisaría de Miraflores, nosotros vamos, nos quejamos y no lo realizan, no van a hacer los operativos. Y bueno, el comandante aclaró la situación. Y al respecto, los vecinos dicen, bueno, entonces, si es la policía de tránsito la que tiene que dar las papeletas, qué sé yo, dicen, entonces, de una vez, por favor, que las autoridades pongan mano dura y empecemos en nuestro distrito a que ya, pues, las papeletas se realicen de una vez. Porque dicen que las Fénix han pasado por dos, tres calles, han hecho el operativo y se han barrido, se han limpiado las calles. Entonces, eso quiere decir que el vecino quiere que se le golpee, pues, al bolsillo, creo, ¿no? O que se le haga recordar las medidas que todos nosotros debemos saber, porque lo dio el comandante. Le digo, estas son las medidas que ustedes, como vecinos, como ciudadanos, tienen que saber. Y también repartió unos críticos que me he olvidado de traer para que el vecino esté mejor orientado. Le han pedido al señor comandante que no solo sea la primera ni la última, sino que de repente los presidentes zonales o los coordinadores zonales lo van a invitar por reuniéndose dos o tres zonas para que tengan este mismo, esa misma reunión en sus respectivas zonas. Otra cosa, señor alcalde, creo que ha sido muy acertada la invitación que se ha hecho a la directora de la UGEL, porque San Antonio tiene un problema con el colegio Juan Alarco. Pero a mí me parece que no solo es el colegio Juan Alarco, sino es a nivel del distrito, los colegios privados y los colegios estatales que nos están trayendo estos problemas. Pero como el diálogo está por encima de todo, nos hemos apersonado tanto representantes de la municipalidad, representantes de la policía y los vecinos organizados. Se ha conversado con la directora, la directora, ha conversado también con la directora de Juan Alarco y parece que sí va a dar muy buenos resultados, porque ayer en la visita que hice a la comisaría de San Antonio, una cosa que me ha llenado de satisfacción es de que ya la comunicación se está haciendo, porque también han llegado a conversar con el comisario. Entonces, una vez más nos estamos dando cuenta que el trabajo en conjunto está dando buenos resultados. Nuevamente, voy a decir el trabajo en conjunto, o sea, la municipalidad con su serenazgo o con sus jefes de área, la policía nacional y los vecinos organizados. Entonces, manifestó también la directora que no solo vamos a empezar con ese colegio, sino vamos a ir a los diferentes colegios en donde tenemos este problema, el estacionamiento de las calles, las calles se han vuelto playas de estacionamiento y a gritos piden los vecinos que sí, señor alcalde, se dé. Inclusive dicen, no sé si podría salir una ordenanza municipal para que de una vez ya pongan a todos la papeleta. Ese es por el momento, señor alcalde. Bien, muchas gracias señora Carmela, queda eso para la evaluación debida. Está levantando la mano el doctor Raúl Solís, le damos el uso de la palabra. Y obviamente reiteramos la bienvenida al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días con todos. Efectivamente, es la primera reunión en la que me presento. Agradezco la convocatoria y quería informar que el día lunes se realizó en este mismo local la juramentación del programa de los colegios estatales del distrito en el programa de Fiscalías Escolares. Es un programa que busca impartir a los estudiantes de secundaria conocimientos acerca de la legalidad y el trabajo de los fiscales, de sus derechos, de sus obligaciones. Y también yo anteriormente no he estado llevando a cabo este programa. Recién también voy a iniciarme en lo que es este programa. La Fiscalía de la Nación viene funcionando, digamos, con este programa en diversos distritos desde hace varios años. Sin embargo, bueno, yo estoy iniciando esto en Miraflores. A partir del mes de abril vamos a iniciar las charlas y quisiera contar con la coordinación, el apoyo de la municipalidad para poder conseguir o hacer una ronda de charlas que sean beneficiosas para los alumnos, aparte de las que podamos dar nosotros como Ministerio Público, como fiscales. Gracias. Sin duda, sin duda, eso creo que es muy valioso. Por esas coincidencias de la vida del día de ayer, me encontré con una ex fiscal suprema que me contó el trabajo que había hecho la Fiscalía de la Nación justamente para temas de prevención del delito. Y va en la línea de poder instruir a los ciudadanos y poder darles información que es muy valiosa. Creo que podríamos más adelante incorporar inclusive algún tipo de estas experiencias aquí al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, lo cual podría todavía mejorar más las cosas que se han hecho. Entonces, vamos a coordinar para poder realizar este tipo de eventos como los que usted propone y como los que podríamos también construir desde la base del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Muy bien, muchas gracias. ¿Había algún otro informe, señor Carrera? Señor alcalde, traigo el pedido de un grupo de vecinos y delegado vecinal, y le expresé y le dije que lo iba a traer al comité y que usted seguro le iba a dar mucha importancia y solución al tema. Es fácil y sencillo. La aviación, la avenida de aviación, la del Mater Purísima, la densidad de la luz o la potencia de la luz en la noche es muy baja. Lo pude comprobar ayer. Entonces, yo le conté que justamente nosotros tenemos una relación muy buena con Luz del Sur, el cual ha medido las calles. Entonces, nos van informando, sí, en aviación, si es muy baja o de repente a veces hay calles muy iluminadas. Pero sí, en efecto, como peatón, como ciudadano, como somos todos, al pasar por ahí, sí noté bastante oscuridad. Al costado, paralelamente está el malecón. Entonces, un poco que también a lo amigo de la G no puede estar por ahí melodeando. No digo que exista, pero invita. Entonces, está ahí y ahora que cambiamos de estación, oscurece más temprano, sería bueno tenerlo en agenda para mejorar, porque es una línea muy de salida. Asimismo, es un pedido de los delegados el tránsito del Puente Villena. Sé que participé de que estamos trabajando en ello, pero, por favor, no es una parte del serenazgo. Le pido a los amigos de la policía. Son solamente horas punta y es de San Isidro hacia Barranco para ubicar más. Yo he estado ahí en esta semana. Creo que los amigos de la policía, tránsito y las comisarías pertinentes que tienen su sección tránsito podrían colaborar con nosotros en ese aspecto. La autoridad es más respetada, no dejo que el serenazgo sea, pero ustedes tienen más conocimiento de ello. Tercer lugar, me ha preocupado mucho y no quiero dejar pasar. En los parques, señor alcalde, no tengo nada contra el deporte o contra la recreación, pero sí me llama mucho la atención que están por el Parque Raimondi o junto al Parque del Amor, usan estas cuerdas entre palmera y palmera. Las tensan bien y son como jugar equilibrio. Estuve observando, me pareció interesantísimo, buenísimo, pero ¿qué sucede si tiene una mala caída? Mira, ¿quién es el responsable? Responsable político y responsable en seguridad ciudadana. Somos todos, son vecinos, son gente que usa, los parques son públicos, perfecto, pero hay que tomar una medida de precaución. Entonces, siempre dice, hay que prevenir, que lamentar. Y ahí está el perapente y creo que nosotros pusimos normas para los que practican ese deporte. Creo que si el parque, tomamos alguna norma de los que quieran practicar ese deporte, y pase lo que pase, limitemos responsabilidades. Tres puntos importantes que pido, por favor, son pedidos de vecinos y yo los he apreciado. Y los traigo en mesa, lo pueden apreciar. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, aprovecho también para reiterarle que sigo esperando la información que usted dijo que tenía desde noviembre del año pasado, que se la pedí para que me la llevase a mi despacho. No llegó ese viernes pasado, no ha llegado, está a su disposición mi despacho para poder ver esta información que usted mencionó. Con relación al tema del deporte que menciona de las cuerdas, esto se llama slackline, y es un deporte que se ha puesto de moda hace algún tiempo, hace algunos meses atrás, en todo el mundo. Y ya se trajo aquí también al Perú, y la verdad que es bastante inocuo dentro de todo, porque son personas que ponen estas cuerdas de lado a lado, sobre todo buscan palmeras o árboles frondosos. No estamos permitiendo que se haga en zonas o en sitios donde de repente hay árboles débiles que se puedan dañar. Pero si hay un árbol sólido y quieren poner su cuerda en buena hora, es parte de la libertad, es parte del uso de los espacios públicos. Hace poco recibí también la llamada de un expresidente del Congreso que me mencionaba que por qué no dejaban jugar a la gente. O sea, es el pedido contrario. Entonces le dije que aquí en Miraflores había total libertad para el uso de los espacios públicos. Y ese es un poco el principio que hay. Y respondiendo al señor Carrera, ¿qué pasaría si la persona se cae? Bueno, es responsabilidad de quien puso eso, de quien hizo ese deporte. Es como si alguien monta bicicleta y se cae. Es su responsabilidad, salvo que haya habido algún coayuvante o algún elemento, y el señor fiscal lo sabe, que uno haya hecho para hacerle una situación dañosa a alguien. Como eso no hay, no hay que preocuparse por esta situación. Pero lo que sí quiero reiterar es el concepto del uso de los espacios públicos. Los espacios públicos son para que la gente les dé ese uso público. Y así nosotros estamos buscando tener seres que vivan más dignamente, que vivan con alegría, con tranquilidad, sin discriminación. Entonces todas estas cosas traen un beneficio en uno de los eslabones más primarios de la seguridad ciudadana. Ahora, si nosotros no dejamos que se utilicen los espacios públicos, si nosotros no dejamos que la gente disfrute de los mismos, lo que vamos a generar es tener seres un poco encontrados entre sí. Entonces hay que tener en ese aspecto creo una visión un poco más amplia. Eso es lo que yo le respondería a los vecinos que le han pedido esta situación. Y con relación a los otros temas siempre estamos atentos a los mismos. Bien, ¿alguna otra intervención en mesa? Si no hay intervenciones libres en esta parte de informes o de este diálogo que se genera, vamos a invitar al señor comisario de la comisaría de Miraflores, al comandante Piero Lapadía, para que nos dé su informe. Adelante, por favor, señor comandante. Muchas gracias, señor alcalde. Miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, buenos días. En esta ocasión cumplo con informar al CODICEC los resultados obtenidos en la comisaría de Miraflores durante la semana del 21 al 27 de marzo. En primer lugar, el 21 de marzo se detuvo a las personas de Richard Quinto Guayipartupa y Julio César Mejía Aquino por el delito contra la administración pública, violencia y resistencia a la autoridad. Estos ciudadanos fueron intervenidos en la calle Narciso de la colina Cuara 2 de Miraflores, en circunstancias que conducía una moto lineal. Al momento de la intervención se negaron a identificarse y opusieron resistencia en agravio del efectivo policial conjuntamente con un sereno. Lo mismo que recibieron la agresión de estos ciudadanos y fueron intervenidos, detenidos, trasladados a la comisaría de Miraflores, a quienes se le instruyó el atestado correspondiente y fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la formación de la denuncia penal respectiva. El mismo día, fue intervenido el ciudadano Jorge Alberto Iriarte Gardini por presentar una requisitoria por tráfico ilícito de drogas. Esta intervención se produjo en un operativo policial denominado Motos Lineales. De igual forma, con el parte correspondiente, fue puesto a disposición de la División de Requisitorios de la Policía Nacional. El día 22 fue intervenido el señor Rodrigo Vega Susan, perdón, la señora Susan Rodrigo Vega, por el delito contra la libertad sexual en la modalidad de proxenetismo. ¿Cuál es el hecho de esta intervención? Mire, el día, bueno, la Policía Nacional viene realizando acciones de inteligencia con la finalidad de identificar, ubicar y capturar a las personas que se vienen dedicando al ejercicio de la prostitución. Es así, con la participación de un vecino, se ha realizado este trabajo y hemos efectuado la intervención el día 21, en la calle Contra Almirante Montero, número 390, departamento 401. En el interior se venía ejerciendo la prostitución clandestina, se logró intervenir a la proxeneta, a un parroquiano y a seis féminas que estaban ejerciendo este oficio, si se quiere. Se logró poner a disposición del Ministerio Público con el atestado correspondiente. En este hecho también participó la municipalidad, se le hizo de conocimiento y los vecinos activamente pusieron su granito de arena para apoyar la intervención y fundamentalmente continuar proporcionando información para erradicar estos tipos o intervenir en estos tipos, en estos ilícitos penales. El día 23 de marzo se intervino al señor Carlos Alberto Valdés Rosales conduciendo su vehículo, al parecer con licencia adulterada. ¿Qué es lo que ocurre? Y esto quiero informar a los vecinos miraflorinos. Como es de conocimiento público, la Policía Nacional en los diferentes distritos viene realizando los operativos de alcoholemia y aquellos casos donde se obtiene como resultado más de 0.5 de gramo de alcohol por litro de sangre, conlleva a la imposición de la papeleta, la M2 por conducción de estabilidad, la retención del brevete para luego tramitarlo vía tránsito al Ministerio de Transporte para la suspensión respectiva o la inhabilitación y la formulación del atestado por delito contra la seguridad pública peligro común. Como en todos los distritos, en Miraflores tenemos información válida que estos señores, burlando a la autoridad, continúan conduciendo estos vehículos, en algunos casos con licencia adulterada y en otros sin licencia. Entonces nosotros hemos obtenido información y estamos realizando las labores respectivas. En esta ocasión hemos intervenido este ciudadano, conduciendo su vehículo con una licencia adulterada. Como sabrán, se le detuvo por delito contra la fe pública, falsedad genérica y falsificación de documento. Fue puesta a disposición de la autoridad competente con el atestado correspondiente. El día 26 de marzo se intervino al señor Oscar Álvarez Farfán por presentar una requisitoria por el delito contra el patrimonio, hurto agravado. De igual forma, con el parte correspondiente, se le puso a disposición de la división de requisitorias. El 26 de marzo se intervino al ciudadano Martín Galván Delgadillo por encontrarse inmerso en la Comisión del Delito contra la Libertad Sexual quien fue intervenido en la avenida Diagonal Cuadra 5 por la comisión de este ilícito penal. De igual forma, con el atestado correspondiente, fue puesta a disposición del Ministerio Público. Ese mismo día fue intervenido el ciudadano Farid Ramírez Quispe por presentar una requisitoria por delito contra el patrimonio, hurto agravado. De igual forma, con el parte correspondiente, fue puesto a disposición de la división de requisitorias. El día de ayer, 27 de marzo, fue intervenido el ciudadano Nilsson Cruz Gutiérrez por presentar una requisitoria falta contra el patrimonio. De igual forma, en un operativo contra la delincuencia, con el parte correspondiente, se le puso a disposición de la división de requisitorias. De otro lado, se puso en ejecución diversos operativos policiales, habiendo impuesto 27 papeletas por diversas infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito. Continuamos realizando los operativos incidiendo en la puesta en ejecución del operativo Alcoholemia en coordinación con la División de Accidentes de Tránsito, considerando que en el distrito de Miraflores, como en otros, continúan las personas conduciendo, como decirles, y no hay ebriedad. Ese es todo lo que tengo informado, señor alcalde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comandante. Hay que pensar que en función a todas estas cosas que se han informado, ¿qué actos de prevención podríamos nosotros trabajar? Y me gustaría que eso sea parte de una tarea que puedan desarrollar conjuntamente con la Secretaría Técnica para ver cómo mejoramos esta actividad que viene siendo positiva, sin duda. Muchas gracias. Le vamos a dar el uso de la palabra al comisario, de la Comisaría de San Antonio, al mayor Jorge Barrantes. Bien, buenos días con todos los integrantes del CODICEC. Para informar acerca de la producción de la Comisaría de San Antonio en la semana que nos precede, el día 24 de marzo se logró detener a la persona de Winston Martín Tirado Torres, de 54 años de edad, quien fue sorprendido hurtando en el interior de un vehículo de transporte público una pasajera, una billetera con 609 soles. Esta intervención participó personal del Serenago del Área 3, que en primera instancia realizó directamente la intervención y posteriormente fue el personal policial a apoyar. Asimismo, señores, miembro del CODICEC, hemos continuado realizando los operativos en las construcciones, en las diferentes calles de la jurisdicción con respecto a las motos lineales y así tenemos que el día 25 de marzo, también con apoyo del personal del Serenago, se logró intervenir a la persona de José Emilio Ñagüi Panduro, quien se encontraba requisitoriado por el delito de tráfico ilícito de drogas. El mismo día se ha logrado detener a Williams Fernando Nieto, también requisitoriado por el delito de tráfico ilícito de drogas. En ambos casos fueron puestos a disposición ese mismo día de la visión de requisitoria de la Policía Nacional del Perú. Al día siguiente, en un operativo de control de motos lineales, se logró detener a la persona de Julio César Inostrosa Mendoza, quien presentaba una requisitoria por conducir vehículos en estado de ebriedad. Del mismo modo, también se fue puesto a disposición de la división de requisitoria de la Policía Nacional. Eso es todo en cuanto voy a informar, señor alcalde, con respecto a la producción de esta semana. No sin antes resaltar de que los operativos están continuando siempre en forma conjunta con el escuadrón de emergencia, con el serenado, que, bueno, en verdad, sin el apoyo de ambas unidades no podríamos ejercerlo por la escasez de personas que se cuentan en la comisaría. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor Barrantes, por su información, muy valiosa sin duda. Y lo que yo rescato de esto, de las dos intervenciones que hay, es que sigamos trabajando en conjunto, porque hay muchísimas cosas buenas que se hacen de ese trabajo en conjunto. Quiero preguntar si es que pudimos cumplir con el vehículo este que estábamos ayudando a reparar. ¿Ya se cumplió o todavía no? Todavía no. Aún no, señora. Ya, entonces voy a insistir, por favor, señor gerente municipal, para que esto pueda ponerse al día con relación al pedido de la comisaría de San Antonio. Este es parte de un apoyo que nosotros estamos dando para con la Policía Nacional también y tenemos que ponernos entonces al día y cumplir con este apoyo. Bien, voy a pedir, si me permiten, quitar el audio de la sesión, porque quiero tocar dos puntos reservados. Mantenemos, sí, la imagen, pero quitamos el audio. Gracias. 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 Quisiera saber si hay alguna otra intervención libre de parte de la mesa. Gracias. Por favor, adelante. Le damos el uso de la palabra. Gracias. Señor Cal." , buenos días. 같습니다. Este, hasta unidad, este Departamento de Emergencia, y los únicos operativos que hemos dispuesto a hacer es con los serenazgos de las diferentes municipalidades, por esa percepción negativa que tienen cuando hacen los operativos. Y como decía acá el comisario, el mayor, efectivamente las comisarías cuando hacen sus operativos, yo los pongo a disposición de ellos y ellos son los que manejan esas unidades. Entonces la percepción, quiero que se cambie del policía de emergencia, si bien es cierto que es una unidad especializada de intervenciones fuertes, de choques, no contamos con una obsección de inteligencia. Tenía usted mucha razón, señor alcalde, Surco tiene otros medios y Surco sí, por ejemplo, tiene una unidad de inteligencia, miembros de la policía, que nos alimenta de cierta información y nosotros golpeamos. Bueno, sus economías son muy diferentes. Lo que yo quería llegar y proponer a través del gerente de seguridad ciudadana es que veo que se han tocado temas acá, la problemática del tránsito. Yo sé que la unidad de tránsito Sur 1 también tiene carencias de personal y no puede abastecerse. La comisaría de igual manera, no puede. Su sección de tránsito no está para digitráncitos, sino para ver lo que es accidente de tránsito. Entonces, hay carencias por todos lados. Visto esto, de repente yo puedo programar, si es que me llegan al alcance, las estadísticas de los lugares donde a ciertas horas tienen congestionamiento vehicular. Entonces, podría analizarlo así y mis vehículos que se encuentran en esas determinadas zonas, ponerlos a apoyar lo que es la gestión acá para poder dirigir el tránsito. Porque a mí me gustaría particularmente que mis emergencistas no sean ajenos a eso, ¿no? Viendo el tráfico y ellos sean indolentes en no hacer nada. Entonces, poder proyectarlos para que ellos a esa determinada hora en punto se bajen de su vehículo y apoyen a lo que es el tráfico o el tránsito vehicular. Entonces, esa acotación me gustaría coordinarlo con mi coronel si me hacen alcance y yo poder ver cómo funciona esto, ¿no? Quiero verlo, o sea, quiero ver si mi policía también, así como hay un momento de que, garamba, hay tráfico y de repente no se respetan los semáforos y de repente hay gente de avanzada edad, cómo me gustaría verlos a ellos, pues, parar el tránsito y acompañarlos como lo haría de repente un efectivo de la comisaría o uno de turismo, ¿no? Para hacerlos pasar. Entonces, eso yo estoy tratando. Y ojo que yo tengo un promedio de 560 hombres, de los cuales una de las debilidades de esta unidad es el mismo personal. No está de repente muy capacitado, pero bueno, nosotros estamos tratando de orientar con charla y cambiarle ese chip que tiene, ¿no? De solamente estar en su carro y no hacer nada. Entonces, en ese lado podría trabajar también con usted, ¿no? Esa acotación, señor alcalde, espero que se cristalice y ojalá que dé buenos resultados. Más que todo, apoyando a la gestión de las comisarías y de tránsito. Gracias. Bien, muchas gracias, comandante Valverde, por su intervención. Y lo que quisiera es que, según lo dicho por el comandante Emilio Valverde, podamos buscar dónde están los puntos de mejora, ¿no? En definitiva, tanto con las comisarías como con las distintas áreas del Serenago. Bien, nosotros nos hemos propuesto, y este es uno de los éxitos de este comité, ser respetuosos de los horarios, porque así como mencionaba el señor fiscal que tiene que regresar a su fiscalía, también, por ejemplo, la gobernadora o los bomberos o los distintos comisarios, quien tiene distintas responsabilidades, y todos tenemos distintas responsabilidades, tenemos que llegar a nuestras responsabilidades a partir de las 9 de la mañana en adelante. Quisiera pedirles que la próxima semana también estemos con esta misma buena voluntad y esta disposición que tenemos y sigamos trabajando. Pero antes de levantar la sesión, quiero mencionar que a partir de mañana comienza el Festival de Arte Urbano. El Festival de Arte Urbano nos va a permitir a nosotros hacer algunas intervenciones en muros de la ciudad con algunos pintores callejeros o pintores grafiteros, se les llama. Entonces, por si acaso, lo comento para que no vayan a pensar que son personas que están mal usando los muros. Además, son grafiteros de primerísimo nivel como Desertor, Entes, Pésimo, y algunos otros que son muy conocidos en ese mundo de la grafitería o de arte urbano. También continuamos nosotros con nuestras actividades en los parques, pero hay una actividad que quiero resaltar y que pido a la Comisaría Central y al Área 1 que estén atentos, que es la actividad que se realiza en el Parque del Centro Comunal de Santa Cruz. Hace algunas semanas atrás se está desarrollando un circo en el parque. Y hay que tener esta capacidad de estar por la zona, hay entre 300 y 500 personas que van a esta actividad, entre padres e hijos. Entonces, por favor, siempre es bueno un ojito para estar más atentos a la zona. Y dicho esto, nos veremos el próximo viernes. Muchísimas gracias.